Carmen Carmen Por eso no voy a olvidarte Y ahora te llevo dentro Muy dentro de mi pecho, Carmen A ti el nazareno A ti el nazareno A ti el nazareno A ti el nazareno Carmen Pero me queda tu recuerdo El lindo pañuelo blanco Y el rezo de tus cabellos Carmen, y el rezo de tus cabellos Y el rezo de tus cabellos Carmen Mi morenita consentida Eres parte de mi vida Tú y el nazareno Carmen Tú y el nazareno Tú y el nazareno Carmen Pero me queda tu recuerdo El lindo pañuelo blanco Y el rezo de tus cabellos Carmen Y el rezo de tus cabellos Y el rezo de tus cabellos Carmen Mi morenita consentida Eres parte de mi vida Tú y el nazareno Carmen Tú y el nazareno Tú y el nazareno Pero lograrás Te invito a mi maier Síndic Tú y el nazareno Pero me queda tu recuerdo Gracias.